Y que no se preocupen, yo odio a los tiranos, yo soy demócrata, y soy maderista, y estoy a favor del sufragio efectivo y de la no reelección, y si lo permite el Creador, y si tengo salud, y si lo quiere el pueblo, voy a estar hasta finales de septiembre del 2024, y me desaparezco, me jubilo, no vuelvo a participar en nada en política, ni voy a asistir a ninguna conferencia, ni voy a aceptar ninguna invitación para estar en la vida pública, ni voy a estar contestando, mandando mensajes en Face o en Twitter, nada, nada de nada, ni con mis hijos voy a hablar de política, me voy a dedicar a otra cosa, me voy a Palenque, y ahí tengo que cuidar Luis Árboles, y si voy a escribir, eso sí, porque eso me compensa, eso me ayuda mucho. Voy a escribir sobre un libro que tengo muchas ganas de hacer, sobre el pensamiento conservador, que me va a entretener, digo, me va a llevar tiempo, hacerlo.